Soy agua, y también una aventura nueva todos los días. Soy una tarde de risas, el escenario de un sueño de fama, un compañero más de trabajo, y la mejor recompensa después de una tarde de aventuras. Soy el agua de EPM, y tú me transformas. Por ti, estamos ahí. EPM.